Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Un placer enorme estar con ustedes nuevamente a través de la señal de TVX en el programa Plataforma. Este día 25 de junio del año 2024, martes como siempre, vamos a abordar siempre este debate que tenemos, este diálogo, este programa que tratamos de la manera de siempre, como quien dice, acercarnos a los temas, a las problemáticas de nuestra realidad nacional, regional e internacional. Buscando y procurando en todo momento que cada una de las discusiones y estos diálogos que tenemos sean en función de garantizar un debate amplio, plantear algunas ideas, algunos contrapuntos y como siempre tratar de estar en sintonía de lo que la regla nos va apuntando. En esta noche voy a tratar la manera de abordar un tema que por ahí me preguntó alguien, me hacía alguien un hincapié y es por el tema que acabamos de pasar y por eso que el tema es ¿qué nos dejaron las tormentas? ¿qué pasó después de la lluvia? Necesariamente después de la tormenta viene la calma, como decimos, pues eso alguien me decía ¿qué pasa? Ha acontecido un gran desastre natural o ha habido desastres naturales. Pues este día vamos a tratar la manera de analizar un poco el tema de aspectos relacionados a la protección civil, a la prevención y al abordaje de una dinámica que en nuestro país no es nueva, sino no es nueva. Si las emergencias, el desastre ha sido parte constante de la historia y no de la historia de Salvador, de toda la historia humana. Fíjense de que en esos términos pues la semana pasada tuvimos condiciones climáticas bastante particulares con una constante lluvia. Varios días, ¿verdad? Un tormenta tropical, amenaza de huracán. Inclusive se llegó a comparar, algunos han llegado a querer comparar el fenómeno del Mish de allá por el año 98-99, finales de los 90, con este acontecimiento. Teóricamente, según la gente que conoce, yo no soy meteorólogo y tampoco me ha metido a opinar de un tema donde no tengo una pericia suficiente, más que la evidencia empírica que podemos tener, donde se siente que no, teóricamente no se pueden comparar. Pero sí, 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 claro que sí, no vamos a negar que fue un acontecimiento pues bastante atípico, una época del año donde ya comenzamos lo que es el invierno. Ahora, en ese sentido, no quiero detenerme a la discusión quién era más y quién era menos, sino realmente mi debate va alrededor del significado y el valor que tiene la protección civil, la prevención de riesgos y las emergencias. Fíjese que la protección civil es un conjunto de actividades que lleva a cabo el apoyo, con el apoyo del gobierno, en la mayoría de partes de países, por supuesto. Su objetivo principal dice que es dar el apoyo a la población que habita en las zonas vulnerables, para que puedan hacer frente a desastres naturales de origen humano. Esto es lo que la definición más, más, digamos, consensual nos da lo que es una, un, 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 este tipo de emergencia. Fíjese que yo allá por los terremotos del 2001, leí un artículo publicado en la revista ECA y me hacía ver algo que hoy lo valoro con más, con más precisión. Y es que decía este artículo que no existen realmente desastres naturales y efectivamente no hay desastres naturales. Hay fenómenos naturales que se convierten en desastres sociales. ¿Por qué? Porque la naturaleza históricamente y a lo largo del tiempo del planeta Tierra es un planeta, como decía alguien un día, un programa de astrofísica que es un planeta donde a pesar que las condiciones sean para la vida, tampoco es que sean tan favorables. A lo largo del tiempo, bueno, hay libros de historia inclusive que tenemos de Jorge Larde y Larín, donde se habla de la lluvia y los terremotos y los huracanes en las épocas pasadas y nuestra historia está oyendo. La historia humana está oyendo. Si no acordamos de Pompeya, ¿verdad? El maremoto de Lisboa de 1750, las erupciones volcánicas de nuestro país. El planeta Tierra es en constante, en constante, una, digámoslo, una tradición y una y es parte inherente de la vida humana lo que son los fenómenos naturales y por supuesto los fenómenos meteorológicos como la lluvia, los huracanes, las tormentas tropicales se convierten, digámoslo en este sentido, en uno de los principales que nos van a estar acompañando y de hecho por eso hoy en día estos fenómenos naturales que están siendo afectados por el origen de naturaleza ya humana, ya no naturaleza en la parte física, sino que se va creando a partir del de lo que es la inercia del ser humano en su intervención en la naturaleza, ya de origen básicamente social, se van creando lo que es la alternancia ante lo que es el riesgo. Por supuesto, el cambio climático que muchos lo han considerado que es un mito, se han discutido, creo que ustedes saben de un mito, otros dicen que es parte de la, es una discusión grande. Lo que sí es cierto es de que las temperaturas han aumentado, hay un, digámoslo, un cambio en la temperatura y pues eso por supuesto va a cambiar las condiciones de vida para la tierra, porque se van a crear ese tipo de acontecimientos, la niña o el niño y van a ser, como he dicho muchos estudiosos, cada vez más fuertes, cada vez más, con más, con más, digámoslo, con más sostenibilidad y por supuesto con más grandes amenazas a la vida humana. Esto es producto por supuesto de la intervención entre el ser humano. Y en eso es donde decimos que los fenómenos naturales, vuelvo a repetir, son a priori al ser humano, ahí van a estar. Pero en la medida que tengamos prevención, mitigación, entonces podemos tener menos desastres sociales. Ahora nosotros por supuesto, y es el objetivo de la protección civil, se encarga de eso, de prevenir los desastres, obviamente prevenirlos, auxiliar a las personas afectadas y ayudar a las comunidades a recuperarse después del desastre. Por eso la protección civil, que es el tema o lo que estamos tratando de discutir, nos va a arrojar a que nosotros no solamente estamos en eso. Ahora, por eso que la protección civil cuando actúa, actúa pues en todas las etapas de la gestión integral de lo que es el riesgo, lo que significa trabajar antes, durante y después del desastre. En ese sentido, el trabajo que tiene que hacer antes del desastre es identificar el riesgo, realizar estudios para determinar cuáles son las áreas que son más propensas a sufrir desastres naturales o provocar, en este caso, lo que estamos hablando, fenómenos naturales que van a intervenir en desastres sociales. Además, elaborar planes de emergencia e informar y sensibilizar a la población. Veíamos en las imágenes que nos mandaron los medios de comunicación que andaba la gente tratando de sacar a las personas de las casas y la gente no quería ir, porque la gente dijeron, miren, aquí años y años nos han dicho que nos van a arreglar y no nos arreglan nada, porque la gente ya está desensibilizada ante la carencia de obras de mitigación. Eso también hay que ponerle atención. Además, durante el desastre hay que activar los sistemas de alerta. Estos se emiten para advertir a la población sobre los riesgos, coordinar las respuestas en las organizaciones y evacuar personas, que es una de las partes más complejas, porque las personas, por supuesto, alguien dice, alguien inclusiva, hasta criticaba a la gente por venir a salir por sus cositas. Pero en este mundo sabemos que la protección tiene que ir integral, porque no solamente hay que barajear el tema de la gente, hay que proteger y eso es lo que, pues obviamente, desde el mensaje que mandaban los organismos gubernamentales, decían eso, no hay problema, salgan, vamos a cuidar que nos arreglan las cosas. Porque también, como dicen, en el río revuelto, ganancia de pescadores. Además, pues, los sistemas de asistencia humanitaria que se proporcionan alimentos, aguas, refugios y atención médica. Y después del desastre, viene la evaluación de daños, por supuesto, hay que estimar los daños, qué significan estos daños, implementar planes de recuperación, por supuesto, se crea, se generan problemas y brindar apoyo psicosocial. Porque sin duda, en este momento, imaginemos las víctimas que han acarecido, es decir, casos lamentables, donde un joven y sus dos sobrinitas fallecen aquí en la zona de Aguachapán, las niñas aquí en Soyapango, las personas que han fallecido, que son pérdidas humanas irreparables, las cuales, en condiciones, hay una abstención ahí que se hizo, que hubo un llamado hacia las autoridades para unos vecinos que no quisieron arreglar un paredón, y las autoridades nunca llegaron a actuar. Es decir, son cosas que hay que evaluar. Es decir, el riesgo siempre es constante. En ese sentido, creo que hoy vamos a ver un poquito el tema del riesgo como parte de la vida propiamente social. Ahora, ¿quiénes participan en la protección civil? Por supuesto, es un plan importante. El gobierno, las organizaciones de emergencia, las organizaciones gubernamentales, el sector privado, la población misma. Es decir, todos podemos participar en el protección civil. Ahora, hay un ente responsable, hay una responsabilidad del Estado y de las acciones. Yo, por lo menos en este momento, tengo una seria duda que hay que valorarla. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron las municipalidades ahora con más territorios y con menos recursos? ¿Cuál ha sido la respuesta? Y de cara a esto, ¿cuál va a ser la atención? Porque, ojo, estamos comenzando la estación lluviosa. Estamos en mayo. Pasamos mayo, estamos junio, vamos a julio. Según nos vaticinan, según nos vaticinan, faltan todavía tres, cuatro meses de lluvia. ¿Por qué no pueden ser los cinco? Y eso estamos complicados. Ahora, la protección civil, por supuesto, hay que informarse. Es decir, el ciudadano tiene que informarse. Pero como hemos hablado aquí, lo hemos dicho en otros espacios, el carácter ciudadano es integral. Y una de las partes integrales es la información que tenemos que hacer. Las comunidades tienen que organizarse, tienen que desarrollar planes de mitigación y exigir a sus autoridades locales que existan planes de riesgo y mitigación para que puedan verse este tipo de cuestiones. Además, familiarmente hay que tener un plan. Eso es una cuestión de cultura general, pero usualmente no lo tenemos. Creo que solo cuando fue el terremoto en 2001, nos acordamos que hasta hicimos zonas de evacuación, ¿verdad? Además, pues, los primeros auxilios nunca están de más. Lamentablemente, ahí es donde hay que incorporarlo en la currícula educativa, ya que nos enteramos que hay ministros de educación nombrados, que nosotros no sabíamos quién era. Ahora, hoy sabemos, pues, una cuestión que le puede plantear en la parte de la currícula, establecer, aunque posiblemente está planteado, creo que hay áreas en ciencias de salud y medio ambiente o en ciencias naturales, pero hay que poner esa parte. Además, uniendo quien se pueda unir a los grupos de protección. Ahora, la protección civil es un tema vital de importancia para todos porque tiene, vimos ahora qué importante es, qué necesario es una sociedad de la protección civil pensar en esto. Y de ahí, pues, tenemos algunos teóricos de las ciencias sociales, de la sociología, que nos ayudan a entender el tema del riesgo. Les voy a contar algunos. El primero, que creo que es uno, que es de rigor aquí, es Urlisbet. Es un sociólogo alemán, muy letrado, y él escribió La Sociedad del Riesgo. Se llama su libro, uno de sus libros principales, ¿verdad? Él sostiene que los riesgos son globales, transnacionales y difíciles de predecir. Lo que dificulta es que los gobiernos y las personas no lo gestionan. Bueno, aquí ya cuando era la hora de los problemas y que estaba todo complicado, por lo menos algunos sectores empezaron a sacar las inundaciones en Suecia, en Suiza, en Miami. Sí, en todo el mundo hay inundaciones. Eso no hay duda. En cualquier lugar del mundo hay inundaciones, hay erupciones, hay terremotos, hay todo lo que pueda haber en todo lugar del mundo. El problema aquí, como dices, es un predecible en muchos de ellos. Hay ciertos eventos que son atípicos. La tormenta OCD que nos acordamos hace un par de años, atípica. Ahora, en esos atípicos, inclusive hay que tener ciertos mecánicos para poderlos plantear y poderlos enfocar. Además, Bex ha sido para comprender el papel de la protección civil en la era moderna porque es una sociedad de riesgo. Y esa sociedad de riesgo que Urlisbet plantea es algo que tenemos que tener atención. Bueno, se habla de Japón, verá cada rato. Japón es un país que todos los años parece que hay terremotos, hay tsunamis, pero es una sociedad que se ha preparado para el riesgo. El Salvador tiene que prepararse para el riesgo. Se necesita una política de Estado. Óigase bien, de Estado, no una política de gobierno, una política de Estado que garantice la protección civil. Lo vengo reiterando y lo dije la vez anterior. Necesitamos políticas de Estado, institucionalidad que no sea afectada por el gobierno que esté en turno. El gobierno en turno puede innovar y mejorarla, por supuesto. Pero aquello que está bien no se desarticula. Es un principio de ingeniería. Aquello que está bien no se desarticula. Entonces, es necesario revisar esa parte. Ahora, Anthony Giden, es otro importante sociólogo que nos puede ayudar a entender este tema. Él, pues, nos brinda una visión sobre la modernidad reflexiva y sostiene que la sociedad moderna se caracteriza por un alto nivel de autoreflexión y autoconciencia. Y esto nos lleva a que la sociedad moderna está constantemente en proceso de cambio y transformación en lo que acabamos de ver. Es decir, comenzamos en la etapa invernal y hay cuestiones que hay que modificar, hay que comprender y hay que articular. Hay un momento determinado que se sentía que eso no pasaba. Hubo ese famoso debate que el Ministerio de Educación planteaba el tema de las clases. El sistema de alertas en la Snedda estaba planteando lo que venía de lluvia. El protección de seguridad parecía desarticulado. Bueno, el señor presidente lo iba diciendo que al final de cuenta el problema de no suspender la clase era de que los hipótesis tampoco tenían que en la escuela en la casa y los maestros reclaman. Entonces, nosotros hemos guardarío que somos nosotros. Es decir, se sintió esa parte que hay que mejorar los esfuerzos. Por supuesto, por algo que es bien importante, hay que decirlo, que nuestro país es en el 90% de su territorio una zona de riesgo. Y por eso, pues, las autoridades que hacen su esfuerzo, por supuesto, y no hay que decirlo, pues, tampoco es de que aquí estamos planteando que, no, si el problema es complicado. Por lo digo yo, hay que pensar y revalorizar y evaluar. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en las etapas donde todavía nos falta mucho para que ayudara. Otro gran teórico que creo que también nos ayuda es Nicodás Luzman, que creo que también nos puede ayudar, ya que el existe desarrollar la teoría de sistemas. Y en la visión del sistema sostiene que la OCDE está compuesta por sistemas interconectados como el gobierno, la economía y la familia. Y Luzman, pues, nos habla de la importancia de comprender lo que es el sistema de protección civil. Por supuesto, inmediatamente vimos a muchas autoridades, es decir, muchos alcaldes, inclusive, pues, que anduvieron ahí mojándose. Alguien decía para la foto, pero si no se mojan, también dicen que solo están en el escritorio. Es decir, eso a mí me parece indiferente. Lo importante es que hubieron autoridades que asumieron liderazgos y que son importantes. Hay autoridades que no asumieron liderazgos y hay que observarles. ¿Por qué? Porque en la protección civil es un momento de alto riesgo y, por lo tanto, de altas responsabilidades, las cuales hay que atender y el sistema tiene que hacer. Vuelvo a repetir, el sistema de protección civil debe ser una política de Estado. Por lo tanto, hay que preparar recursos adecuados. Yo conozco técnicos que tienen años de trabajar en este tema y gracias a esa gente de que tenemos un buen trabajo. Y así, las nuevas generaciones que van a ingresar y pensar la protección civil como un área de formación, es decir, creo que debería ser una, no sé, una ingeniería, una maestría, que se pueda hacer en el área de protección civil porque, les aviso, es decir, no nos augura nada nuevo según las teorías que tenemos en materia de cambio climático. Otro gran teórico es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu también lo desarrolla el concepto de capital social y nos dice, en este sentido, que las personas hacen frente a su riesgo en función a las necesidades que tienen y a las posibilidades de vida que tienen. Nadie va a responder igual las alertas si las condiciones de vida son desfavorables. En el 90% de los casos, digo 90% de los casos, las personas más afectadas son las personas que tienen menos recursos siempre. Las que viven en las zonas más vulnerables son la gente que no tiene acceso a tierras de calidad, pues tienen que ir a construir a los ríos y se van a construir porque posiblemente nadie reclama esas tierras. Se van a construir al lado de las barrancas. Y por lo que dice Bourdieu, eso es parte. Y quien le secunde a Judith Barber, esta socióloga y filósofa importante, nos dice que la protección civil debe centrarse en abordar las causas fundamentales de la vulnerabilidad, que son la pobreza y la desigualdad. Si algo nos dejó claro el tema de la protección civil y estas emergencias, es que somos un país vulnerable, desigual y con una pobreza bien marcada que al momento de este acontecimiento que ha descubierto. Aquí es donde viene la reflexión importante porque el riesgo tiene que ser atendido en la proporción de las necesidades sociales. Y aquí es donde vuelvo a repetir y vuelvo a decir, creo que hay un par de cosas que dejó al descubierto la tormenta. Una de esas es el país desigual que somos, lo vulnerable que somos, las necesidades que existen de reorientar recursos a donde corresponden. No podemos seguir creando un país concentrado en ciertos espacios donde no se necesita tanto, cuando hay tanta necesidad de mitigación de riesgo. Hay zonas que necesitan están en total riesgo y que si no se atiende a tiempo, en estos meses que vienen, donde las tormentas van a ser intensas y vamos a tener por el fenómeno de la niña que se estima, por la temporada que se viene, van a ser más complejos. Entonces yo creo que la reflexión va en el lado primero de reconocer ese punto. Otra que es importante, y lo vuelvo a repetir, revisar el tema la articulación de los municipios. Creo que es necesario ver esta funcionalidad porque están rearmándose. ¿Y cuál es la vinculación ahorita? Aunque podemos decir que no hay en teoría mayores situaciones, pero fueron varias víctimas, es decir, casi 20 personas más o menos que fallecieron. Son pérdidas humanas que son irreparables y no podemos nosotros pensar lejos de cualquier cosa que nos tiene una vida, tiene que ponernos a pensar. Ya venimos de una época donde la vida no valía nada, porque no vamos a remontarnos, que también esto es importante. Ahora, vamos a evitar tragedias. Posiblemente va a ser bien difícil porque, como decimos, el riesgo es grande, pero podemos mitigar a que sean menos. Ahora, eso es un llamado, creo yo, para todos, porque aquí, como ciudadanos, como ciudadanía, como parte de este Estado, todos tenemos que participar en la medida de las posibilidades y atendiendo, pues yo creo que lo más importante para mí en todo momento fue atender las indicaciones que daban las entidades y creo que es algo que tenemos que ir trabajando. Las comunidades tenemos que organizarnos para poder atender y poder integrarnos a este problema y, por supuesto, por poner soluciones, porque de cara a todos los procesos que vienen y considerando el futuro que nos avecina con estos fenómenos que estamos teniendo, el sentido del riesgo tiene que ser ya no una posibilidad, sino una realidad concreta a la cual tenemos que enfrentar, con la cual tenemos que convivir y de la cual las autoridades que estén en turno tienen que dar respuesta de la mejor manera posible, teniendo claro que hay una etapa de prevención, una de actuación y otra de evaluación, de la cual se aprende para el siguiente evento que se pueda tener. Bueno, de mi parte, quiero decirles que existe hacia este punto siempre una atención especial y vamos a seguir esperando que más nos dejan estos acontecimientos. Dicen que ya viene otro evento de este tipo. El tema educativo fue complicado porque realmente el tema es complejo porque sí, para el país, como decía alguien, es difícil. Claro, es decir, no vamos a decir que no es fácil, es una decisión bien difícil, pero por eso existe la evaluación de riesgo donde creo que hay que apostarle más. Hay que tener mayor evaluación de riesgo para que esa evaluación de riesgo nos permita tener mejores intervenciones y no hacerlo atomizadamente, que es algo que tenemos que revisar. Bueno, de mi parte, solamente agradecerles siempre la atención y les agradezco siempre los temas que nos sugieren. En este caso, alguien nos preguntaba sobre este tema, pues yo les decía, bueno, tengo una visión en la cual es importante decir que los fenómenos son naturales, aunque le decimos desastres naturales, pero los desastres reales son sociales cuando no se atiende de la mejor manera posible esto. ¿Va a haber fallas? Sí, va a haber fallas. Porque dijimos que son aspectos que no dependen solamente del ser humano. Lo que depende del ser humano hay que actuarlo y hay que actuarlo de la mejor manera, con recursos, con dinámicas de políticas públicas, de Estado y, por supuesto, a la educación en este tema, como siempre decimos, necesario. Así que muchas gracias, bendiciones, se me cuida y nos vemos la otra semana siempre en Plataforma TV. ¡Suscríbete al canal!